El cambio de mentalidades es fundamental, porque digamos, la idea de que las mujeres no se sometan a un orden implica darles una libertad, y entonces siempre las sociedades han contenido a las mujeres o a los grupos que no se les queda dar libertad. ¿Qué tal si abusan de la libertad? ¿Qué tal si no saben manejar la relación con los hijos? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Pero esos son temas de miedo. Nosotros los estamos viendo desde el tema de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir verlos desde el tema de la ciudadanía? Estamos hablando de igualdad de oportunidades y de hechos, que es algo innegable. Y entonces en ese tránsito se van desencadenando otros procesos que esperamos venzan esos viernes.